En este proyecto tenemos un objetivo en común, vamos a seguir luchando para sacar adelante a este país y nos vamos a encargar de que esta siga siendo una ciudad donde llegue quien llegue a la presidencia de la república. Esta ciudad va a seguir teniendo como jefes a los chilangos, aquí mandamos los chilangos, porque tenemos que defender a esta ciudad. En esta ciudad no cabe el autoritarismo. Este próximo primero de julio los capitalinos vamos a decidir qué mujer queremos gobernando la ciudad. Me siento parte de esto, pero yo no luché para que llegue una mujer a obedecer. Yo luché para que llegue una mujer a gobernar y esa mujer se llama Alejandra Barrales. Los necesito con coraje, los necesito con amor por esta ciudad. No tengan duda, vamos a ganar y vamos a sacar adelante a la gente de esta ciudad. ¡Que viva la Ciudad de México! Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente.